La transmisión de Directive Sports Arranca el partido y el relato para todo el país en la voz de Carlos Domínguez Junto a Daniel Chapela, Bruno Gustavo Gómez Brazos en jarra, tensión por arriba con Osvaldo Vizquerrondo Va al servicio, fue directo, fue directo Galarza Tocaba por la izquierda ahora con Maestrico González Entre líneas a correr con Josep Martínez Que arrancó bien, enganchó Martínez dentro del área Quiso rematar, no, que bien, que bien Martínez, que bien Martínez Gol, 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 gol Golazo, gol Gol, 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 gol Si, si, si que hiciste loquillo Dentro del área, los volviste locos Los volviste locos, desbordaste Y que gorazo se acaba de mandar Josep Martínez, está on fire está caliente Joseph el número 17 de Venezuela sí, 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 gol de Venezuela gol de Joseph Martínez, Venezuela 1 Bolivia 0 el momento de Joseph Martínez en Suiza lo traslada a San Cristóbal jugada excepcional, enganche para la pierna invertida y enorme definición ante la salida de Galarza esta acción es de lujo enganche para la pierna, menos hábil en teoría, con la que define y celebra Joseph Martínez Lucena que la pierde y va jugando Arce, y lo derriban a Arce y hay una falta muy peligrosa en favor de Bolivia está Juan Carlos Arce, también aparece el zurdo Rudy Cardoso del Bolívar va Arce, va Cardoso, de pierna zurda Cardoso golazo, gol sí, sí, sí de Bolivia, golazo al ángulo de Rudy Cardoso, el número 10 devuelve Bolivia el marcador al empate, 1 a 1 empató Bolivia golazo de Rudy Cardoso imparable, ante esto hay que levantarse y aplaudir con el borde interno del pie izquierdo la colgó a un ángulo Dani Hernández va sobre el palo pero era imposible de atajar gran gol de Bolivia que tiene una respuesta inmediata González el maestrico Alexander que termina ganando Alexander que bien se quita la marca a ver si mete el centro no jugó por abajo taconazo otra vez para Alexander que golazo va a ser esto es para derribar al maestrico dice que no dice que no el principal machaca la diferencia en el medio buena pelota de Juan Arango mejor barrida de Abraham Cabrera y allá vale le metió vitamina en el Flores cuando tiene que ser el que arme el juego y aquí va Arango se animó le pegó con su pierna educada Venezuela también en el primer tiempo este remate de Maestrico González que se va por afuera hubo alguna también de Juan Arango cayendo sobre el sector izquierdo Maestrico estuvo estuvo en una posición mucho más centralizada fue lo que le pidió el técnico Arango y Arnel Flores fueron compañeros de Lucena en las acciones de salida desde el medio centro remate de Joseph Martínez en la zona del rebote tuvo una gravitación constante Joseph Martínez en el juego ofensivo del equipo rematando y asociándose cayendo uno a uno arranca el segundo tiempo Maestrico Maestrico buena habitación para Rondón que giró giró en corto giró buscó el espacio sacó el remate golazo se fue abierto el zurdazo de Salomón Rondón buscó bien el espacio se sacó la marca de dos el de K el de la casa el de Táchira ingresa por otro jugador del Deportivo Táchira sacó Bejarano llegó por el medio Dani Bejarano contra Osvaldo Vizcarrondo lo rodean tres venezolanos ahora sí Marvin pelota suelta por el medio quedó solo golazo gol sí 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 de Bolivia completamente solo dentro del área José Luis Chávez se acomodó y bien colocado a la mano izquierda de Dani Hernández donde no pudo llegar el meta vino tinto señoras y señores sí 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 gol de Bolivia está ganando la verde aquí en San Cristóbal otro futbolista del Nantes de Francia buena habilitación por el medio Aristigueta va a sacar el misil Aristigueta se acomodó abierto ligeramente desviado Aristigueta atención llegó Alexander metió el centro desde atrás el remate remate abierto la tuvo Salomón ah bueno Raskaita Rincón Arango Joseph Martínez por el medio con Salomón Salomón abrió para Alexander atención que va a venir el centro Alexander enganchó a ver si mete el centro no que bien Alexander mete el centro el segundo palo que llega Orozco le pego Orozco que golazo gol 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 sí 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 no quiero dejar de cantarlo que golazo que golazo de Orozco le pegó como los dioses el zurdo sin dejarla caer, si, si Orozco, la pelota vino como puesta con la mano de Alexander y Orozco con el riflazo de pierna zurda, marca el empate de Venezuela otra vez para Robertico Rosales, a ver si mete el centro Maga, no la pisa, atrás aparece Juan Arango, Arango que la quiere cambiar de banda, no la metió ahí en la zona del punto penal donde se elevó sin marca Salomón ruge Pueblo Nuevo, el 86 la tuvo el gladiador perfectamente habilitado atención por la izquierda va Roberto Rosales Amago con el centro, se acomodó, le pegó de pierna derecha el segundo palo Salomón, abajo con el pecho y Aristek la tuvo, la tuvo Aristek y aquí la viene a buscar Alexander aquí va Alexander, línea final se acomoda echase atrás, Amaga, a zona cómoda donde está yo, André Orozco Orozco, Orozco Saquedierco para Bolivia más bien, eh, estacionado falto de dinámica hay una, hay una expulsión me parece creo que, si, dotaron al capitán dotaron a Juan Arango y se está quitando ya la banda y todo Juan Arango, había tenido ya un par de rocio ahí está Yohandri, Yohandri el segundo palo, oh, Vizcarrumbo con el cabezazo y Mermachado el principal se coloca el silbato en la boca y señala el final del partido el empate a dos entre las selecciones de Venezuela y Bolivia partido preparatorio interesante la propuesta de la selección venezolana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!